¡Hola, águilas! Estamos en la semana número 3 del día viernes en nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en Marcos 8, capítulo, ups, versículo 34 hasta el capítulo 9, el verso 29. Y nuestro devocional estará en Marcos 9, el verso número 7. Y si tú ya tienes lista tus citas, levanta la mano y di, ¡Listo! Y dice, Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía, En verdad os digo, que hay algunos de los que están aquí, que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, después de que haya venido con poder. Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las pueda emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube, cubriéndolos, y una voz salió de la nube, Este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaron del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos, y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea despreciado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido, le hicieron cuanto quisieron tal como está escrito de él. Cuando volvieron a los discípulos, vieron a una gran multitud que les rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrieron hacia él. Les saludaban, y él les preguntó, ¿Qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, derriba y eche espumarajos, cruje los dientes, y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo, Oh generación incrédula, ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, Desde su niñez. Muchas veces lo he echado en el fuego, y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, Creo, ¡Ayúdame en mi incredulidad! Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo, Y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo, con terribles convulsiones salió, y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, ¡Está muerto! Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, Esta clase con nada puede salir, sino con oración. Amén. Palabras claves. Nube, Vos, Mi Hijo amado, A él oíd. Bueno, amiguitos, en los versos del 34 al 38, nos habla de las condiciones que hay para seguir a Jesús. Y una de ellas es negarse a sí mismo. Para ser más claros, a veces seguir a Jesús no va a ser fácil. Va a traer ciertas complicaciones, va a traer ciertos sacrificios, pero realmente vale la pena, porque nos está enseñando a seguir el ejemplo, a seguir lo correcto, a obedecer todo lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Jesús nos puso como ejemplo muchas, muchas, muchas cosas, y estas son las que nosotros debemos seguir, y una de ellas es predicar el Evangelio. En los versos del 1 al 13, vemos que hubo un momento de transfiguración de Jesús. También vemos que en ese momento estaban tres de sus discípulos. Pasó este momento de transfigurar, y transfigurar es como si saliera algo y se cambiara, y aquí observamos que dice que sus ropas se volvieron más brillosas, y realmente estaba mostrando algo de Jesús, algo que estaba en su interior. Y vemos que también ellos estaban sorprendidos con esto, porque sus ropas brillaban. Vemos que él estaba con dos personajes del Antiguo Testamento, y uno de ellos es Moisés, y quizás te acordarás de él, de Moisés, y el otro era Elías, y Elías era un profeta. Moisés fue aquel hombre que sacó al pueblo de Egipto cuando ellos eran esclavos. Dios le ordenó a Moisés que sacara a su pueblo, y Dios le dijo cómo lo hiciera. Y Moisés obedeció a Dios, y Dios también le entregó la ley a Moisés. Elías se le conoce como el profeta de fuego, y una vez Elías desapareció en una carroza de fuego, y Elías representa también esas promesas que Dios dio a los profetas, y Moisés representa esos pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y al estar ellos presentes aquí con Jesús enfrente de estos tres discípulos, pues es increíble, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver exactamente toda esta soberanía grandeza de Jesús que tenía ahí a Moisés, a Elías, y todo esto que estaba pasando, es increíble. también nosotros, amiguitos, recordemos que cuando empezamos este estudio, cuando estaba Juan el Bautista bautizando, también escuchamos esta voz, y esta voz decía, este es mi hijo amado, en ti tengo complacencia, y en esta ocasión, la voz dijo lo siguiente, este es mi hijo amado, a este oír, que increíble y fuerte es esto, ¿no? les está confirmando que Jesús era su hijo amado, y les estaba mandando que lo escucharan, esto debió de haber sido muy, muy fuerte para los discípulos, y, y vemos que confirma la palabra aquí, todo lo que, lo que este, lo que Dios antes había escrito y había dicho a través de los profetas, se estaba confirmando y se estaba, se estaba acompletando esos pequeños detalles que faltaban, y en los versos del 14 al 29 vemos que, que Jesús sana otra vez a un, a un muchacho que tenía un demonio, y que los, los discípulos no lo pudieron hacer, pero Jesús lo sana, y le preguntan los discípulos que, que era lo que había pasado, porque ellos no, no pudieron hacerlo, y Jesús les enseña que, ellos no pudieron, porque, es importante que, con espíritus para eso, ellos necesitaban oración, ellos necesitaban ser más fuertes en oración, y nuestra reflexión el día de hoy es muy, muy interesante, este fue un estudio maravilloso, y nosotros vemos que, esa voz que nos atrajo a Jesús, y que nos, nos hizo ver nuestros errores, y reconocerlo, y saber que es el Hijo de Dios, y que a Él debemos oír, y nosotros debemos oír, y escuchar lo que Él en ese momento hizo, y Él nos está pidiendo que nosotros escuchemos las cosas para poder, para poderlo escuchar, nosotros tenemos que leer más la Biblia, y para que esto crezca, para que seamos fortalecidos, también tenemos que orar más, y esto es lo que nos está pidiendo también, aparte de predicar el Evangelio, ahora sí amiguitos, vayamos a nuestro devocional de ADG, bueno aguilas, ayer vimos lo que Pedro le dijo a Jesús, que era el Hijo de Dios, lo recuerdas, hoy leemos lo que el Padre dice de Jesús, que es su Hijo, lo ama mucho, y que a Él debemos de obedecer, las personas pueden decir que tú eres esto o aquello, pero debemos poner más atención en lo que Dios dice de ti, Dios dice que eres su Hijo, porque al aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, el Padre te adopta como Hijo, eres su especial tesoro, eres coheredero juntamente con Cristo, Él te ama con amor eterno, podemos enumerar muchas cosas más que vienen en la palabra y que Dios dice de ti, quiero que te quedes con esta gran verdad, eres Hijo de Dios y naciste con un destino y un propósito para la gloria de Dios, no eres lo que otros dicen de ti, no eres un accidente, porque Dios pensó en ti mucho antes que estuvieras en el vientre de tu madre, por lo tanto, como Hijo de Dios, debes ser luz para las demás personas donde quiera que vayas o estés, debes reflejar el amor de Dios y obedecer la palabra de Dios, sé que en ocasiones te será difícil obedecer la palabra, pero no estás solo, porque tienes el Espíritu Santo quien te ayuda y guía, si pides su ayuda Él te ayudará en todo momento, así que, brillemos con la luz de Jesús, tomemos su cruz y sigámosle, viendo en obediencia, viviendo, perdón, perdón, viviendo en obediencia en su palabra, nuestra actividad del día de hoy es hacer una hermosa estrella, para esto, nosotros vamos vamos a necesitar papel cartoncillo o alguna, alguna otra hoja de colores, hojas blancas con colores y vamos a cortar varias estrellas y a pegarlas juntas, al final del video vas a encontrar la hoja de la actividad y espero que te diviertas mucho realizándola, es tiempo de ir a la oración con Sergio Diego, hola amigos mi nombre es Sergio y esta es la oración de hoy, gracias padre por un día más de vida, por enseñarnos más sobre tu palabra, bendice a mis compañeros de Guidas Guerreras, bendice a sus familias que estén bien, darles todo lo que necesitas padre y gracias por todos en el nombre de Jesús amén 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 bueno águilas es todo por hoy Dios los bendiga se portan bien obedecen a los adultos en casa no olviden sus trabajos abajo de este video su audio su video o su escrito de lo que le entendieron o de lo que estudiaron el día de hoy gracias Dios los bendiga nos vemos el lunes bye